Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar del Harley Club Mar del Plata, una institución con todas las de la ley porque es una sociedad civil legalmente constituida que tiene apenas tres años de existencia pero que en esta corta trayectoria ha sabido marcar hitos importantes en este mundillo Harley. Se caracteriza entre otras cosas por tener uno de los mejores encuentros internacionales de la marca, reconocido así por los jarlistas de Argentina pero también aquí por quienes han venido de otros países. En este año 2020 de pandemia de cuarentena donde ha sido complicado rodar le han puesto mucho énfasis a las actividades solidarias ayudando a quienes más lo necesitan. Y ahora hace muy pocos días consiguió algo que es una vieja aspiración de los jarlistas del interior, lograr que la agencia oficial, que el servicio técnico de la agencia oficial vaya hasta donde ellos. Es así como Harley Argentina desplazó equipos y mecánicos hasta Mar del Plata donde en un par de días atendió 20 motos evitando así ese viaje largo y a veces costoso para ir a hacer un servicio. Esto es muy importante comentarlo y destacarlo porque ha sido el punto de partida para que a partir de marzo 2021 la marca se comprometa también a ir a otras ciudades del interior. Que se yo, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Rosario, en fin, habrá que programarlo. Pero es muy muy importante porque quienes hemos vivido en el interior sabemos la molestia, la incomodidad y el costo que tiene llevar o traer, más bien dicho, una Harley a un service a Buenos Aires. Eso lo destacamos y lo ponemos en relieve porque realmente es un logro muy muy importante. Y también, por supuesto, la respuesta positiva que he tenido por parte de la agencia oficial. Bueno, lo que quería comentarles también es que ahora el 12 de diciembre va a asumir la presidencia del Harley Club Mar del Plata, Horacio Mercado. Un jarlista de cientos de miles de kilómetros, un hombre absolutamente reconocido, un símbolo del jarlista argentino que ha ido con su moto y con Virginia, su mujer, por supuesto, por todos los países de la región. Él va a asumir como presidente y con él justamente conversamos para que nos cuente un poco sobre el club, sobre los desafíos que tiene en su presidencia y sobre las aspiraciones para esto, que es un club que realmente vale la pena destacar y que llena de orgullo. El Harley Club Mar del Plata. Roberto, querido, un hermano de la ruta, un abrazo. Desde el Harley Club Mar del Plata, desde nuestra costa atlántica argentina, los saludamos a todos los que ven tu programa. Y les quería contar que la semana pasada tuvimos las elecciones en nuestro club y los socios han decidido distinguirme con el honor de ser el presidente de nuestro club por estos dos años que vienen. La verdad que hemos trabajado estos tres años para hacer crecer nuestro club, para hacernos conocer, para hacer crecer nuestro encuentro, que lo hemos logrado en Creces. Y estos dos años trabajaremos para, en principio, para nuestros socios. Nuestro club tiene como objetivos principales favorecer la amistad, el afecto entre los socios, las salidas grupales en moto, recorrer kilómetros. Yo siempre digo que cuando tenemos el viento en la cara y tenemos experiencias juntas, tenemos más cosas para recordar. Cuanto más kilómetros, más cosas para recordar. Y eso hacemos cada vez que nos juntamos a los jardistas. Así que nos proponemos, en principio, continuar con las acciones solidarias. Nuestro club ha realizado acciones solidarias en Mar del Plata y lo seguiremos haciendo. Y promover la amistad y el hermanamiento con otros clubes de Argentina y de Sudamérica. Y también, el año que viene, le vamos a poner todas las pilas para nuestro encuentro. Este ha sido un año que nos va a dejar una huella importante. Pero le vamos a poner toda la energía para desarrollar el mejor de los encuentros y el mejor de los clubes. Llevar adelante todas las iniciativas y la energía que tienen los socios del Jarles Plumar de Plata, que son muchas.